El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la masa de aire frío que impulsa al Frente Frío Nº 40 será reforzada. Dicho frente avanzará sobre el noreste y oriente del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el sureste mexicano, propiciando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además de lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire frío asociada al frente generará vento de norte, fuerte a muy fuerte, oleaje elevado, posibles trombas marinas en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Rachas de viento de 60 a 80 km por hora, con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Asimismo, se presentará viento de componente norte durante la noche en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de fuertes rachas de viento en gran parte del territorio mexicano. También se producirá un descenso de las temperaturas y condiciones para densos bancos de niebla en estados del norte, norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Por otra parte, una baja presión de núcleo frío en el suroeste de Estados Unidos, asociada con la corriente en chorro polar, generará lluvias aisladas y condiciones para la caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso o muy caluroso en el occidente, centro, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán. ¡Gracias!